A mí la pobreza debía ser amarga y sin embargo no, yo la veía en ese tiempo 1935, cumplía yo ocho años. Lo grande de esa niñez era que rifaba tanto, tanto la alegría, porque era un pueblo pequeño de unos 200, de 200 personas. Cuando yo tenía ya 10 años, llegó un sacerdote llamado Salomón Tobar, es Salomón Tobar y aquí estoy yo de la edad, mira, ya tenía yo 10 años allí, para por medio de conocimientos brinquen un poquito esa pobreza. Efectivamente, hoy que está uno ya grande y analiza, es verdad eso. Y Pedro tocaba el clarinete. Aquí está, mira. Pedro. Pedro, tu tío Pedro. Aquí está, mira. Este es juventino, tenía los ojos tristes. Ella tenía allí como unos, qué, unos 16 años, más o menos. Y ya éramos cantores en la mañana y en la noche y tocábamos la serenata o a las cinco de la mañana damos un recorrido al pueblo. Las mañanitas. Las mañanitas. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Y ese es el maestro de Guadalajara, para que nos enseñara nota y canto. El maestro comenzó a analizarnos, a ver, niñito, pasa para acá. Y yo tenía que decir, a las cinco decía, vete para allá. Tú tienes buen sonido de música. Y tienes entonación. Sí, porque no es lo mismo que din, din, din. Y que tú le hagas, dan, 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 dan. Andas muy lejos, no. Din, 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 din. Y tú tienes que dar el mismo sonido, con la garganta o la voz, que las notas. Mira nomás lo tiene. Qué feo, ¿verdad? Mira cómo tiene de cosas feas. Y aquí, aquí, es el reciclaba. Estaba en el canto. Y lo tenía bien limpiecito, el padre. Pero, no todos son igual, ¿verdad? No todos los padres son igualitos. Bueno, pero ya cuando el maestro se fue, comenzaron a solicitarnos a Pedro y a mí, que cantáramos en los pueblos vecinos. No conozco. Gracias por ver el video.